De los correos inéditos de la Nava Cuadra Viejo Estoy ya por nombre, el Tzuke Chele En el año del 2000, hubo chanza de venir Me cansé de ver a mis padres sufrir Trabajaba yo en el pil, vi mucha gente morir Yo solo quería sacar para vivir Trabajo ya no busqué, con la mafia me inicié Ya no habrán más momentos que sean tristes Aquí me la paso bien, con mis compas ando al cien Ahí pregunten para los que no me creen Quemándome un gallo pa' sacar estrés Saludos al compa Paco Vamos por lo nuestro bien Hay tiempos pa' trabajar, al igual para gozar Los negocios no paro yo de tratar Gente suele traicionar, cabeza al bando a volar Esto es algo que ya es bastante normal Puro Gucci, Luis Víctor Es lo que ahora cargo yo También me arma por un lado Por si se arrima un cabrón Me la llevo tranquilón Encendido está mi blonda Así vivo yo la vida sin tener preocupación Me despido antes de subir al avión ¡Adiós! 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 Gracias.